Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce niño Ya la vas, estoy, tan loco por ti Cuando te va a venir, no se ni que decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo ven, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin me fijas en el amor Que otro camino para que tú estés conmigo No te tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido Lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo que yo quiero estar Contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada lindada Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niño Quiero pasar el día Yo sé que eres tú Tengo una idea Yo no tengo nada Con lo que quiero estar Todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que no vengas conmigo Por favor, eso te pido No lo vengo así Es el que está de mí No te voy a decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que te miro muy sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus besos Ya te lo tengo advertido No tengo mientes decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quedas tú Por celle Tu me haces Conmigo tu vas a estar No quedas tú Te loamous Te lorupaciones ¡Adiós!